Buenas tardes. En primer lugar, agradezco la presencia de ustedes, señores periodistas locales de Lima Norte, que son el principal eje de la información en toda esta jurisdicción de la mancomunidad de Lima Norte. El Hospital Sergio Bernal, como ustedes sabrán, acaba de cumplir sus 80 años de fundación. Un hospital que se crea en la década de 40 como producto de una donación de la familia Álvaro de Calderón, de un inmenso terreno que con el correr de los años fue ahí 216 cada vez reducido, hasta que recién en el año 2004-2005 se pudo realmente hacer la delimitación final y el saneamiento político del hospital. Es un hospital que empezó como un sanatorio, como un preventorio para niños tuberculosos. Recién en la década del 70 se convirtió después de una, ustedes recordarán, algunos que como yo ya pintamos canas, en el año 1970, después de una lluvia que hubo en Lima, ¿no? Y que recién toda esta zona se había poblado por mucha gente que no hubo un proyecto de inversión del Hospital Sergio Bernal. Acudí con el proyecto anterior que les había relatado, que tenía a la ministra desde entonces, Patricia García, y cuando fui con el proyecto me dijo que ese proyecto ya no servía y tenía que ser reestructurado.